Salió el pacto de olivos, lápiz, como dijo, lápiz fierro otra vez, todos daban no sé cuánto de inflación, 4,6, pero ya está listo el decreto para incluir finalmente a la agresión terrorista jamás en la lista de agresiones que financian el terrorismo, que bueno, que nos voló la AMIA y que nos tiene en un rincón, ¿eh? Doctor Fargozzi, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Nacho? Bueno, hay de todo, pero me gustaría arrancar con esto. Ya le pidió al Ministerio de Seguridad, a Justicia y a Canciller que lo haga, parece que van a publicar el decreto en la boletina el 17 un día antes de la voladura, 30 años de la voladura terrible, ¿no? 87 muertos en la AMIA, y era ahora, ¿no? Porque el que tejera y miraba para otro lado, que se fue, ¿no? Sí, la verdad que es una gran noticia, como todas las noticias en la Argentina, excesivamente demorada, pero bueno, fijemos lo que tenemos. Al fin, un país que fue asolado por el terrorismo como la Argentina, porque primero fuimos asesorados en la década del 70 por el terrorismo. Nosotros, es bueno que los jóvenes lo sepan, tuvimos más atentados terroristas y más muertos en manos del terrorismo que España, Alemania e Italia, que tuvieron a las bandas Brigada Roja, Baden-Meinhof, la ETA, o sea, nosotros la pasamos realmente mal, pero como acá se oculta todo, ese tema ha quedado sepultado, así como quedó sepultado los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, en la que, desgraciadamente, los gobiernos que tuvimos desde entonces nunca se atrevieron a hacer nada. Bueno, mi ley lo prometió y lo está cumpliendo, así que felicitaciones por partido de doble. Doctor, usted conoce el derecho internacional, ¿qué implica incluir en una lista oficial de nuestro gobierno, casicería, justicia, seguridad, a una organización como esta que es marcadamente terrorista, que siembra el terror? Es más, ahora hay una acción militar de las fuerzas de defensa para dar con el ahora cabecilla de Jamás, en el sur de Jamás, o en Gaza, pero ¿qué significa incluir a esta unición en ese grupo de terroristas? Eso, por supuesto, es un gesto político muy importante, queda claro, o sea, al pan se le llama pan y al vino se le llama vino. No es una tendencia política de los países islámicos, sino que son sencillamente unos criminales, homicidas y genocidas, y además tiene repercusiones en lo que hace a la obligación de capturarlos si pisan en el sur argentino, la obligación de congelar fondos si se descubren en el sur argentino, la de colaborar con otros países en esa búsqueda, en fin, se convierte en delincuente, va. O sea, pasan a revistar en la categoría de delincuente con todo lo que se implica. Contrario, doctor, ¿qué países no incluyen a estos grupos en esas listas? ¿Cuáles son los que dicen o no? Jamás y las hijas no son terroristas, son buenos, como decía Piluso. Sí, imaginemos, Nicaragua, Venezuela, Cuba, la Unión Soviética, es decir, son países, o Rusia, digamos, como se lo llame hoy en día, todos los países que han tomado las banderas que dan impunidad, como diría Néstor Kirchner, otro impune, que son las banderas de la izquierda, y entonces se prenden en toda actitud que desafía el orden establecido. Todos estos países necesitan demoler a Occidente, porque en Occidente no sobreviven estos personajes. Occidente es democrático, se basa en la libertad, estos tipos no pueden convivir con eso. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que afecte las raíces de Occidente lo aprueban. Están en contra de Israel, están en contra de la meritocracia. O sea, cada vez que aparece una idea que altera el orden en el que nosotros podemos vivir, de libertad y de trabajo, estos tipos se prenden. Entre otros, jamás. Exactamente. Exactamente. Parece mentira, pero ¿cómo todavía no nos dimos cuenta, que apuntan a eso, no a acabar las bases del... Porque digo, Israel es Occidente. Vencido Israel, borrar a la faz de la tierra, como dice Irán, es Occidente el que cae. Después van a ir por nosotros, por los cristianos. Pero es que por eso lo hacen. Fijémonos, por ejemplo, todos estos grupos de LGBT y demás. ¿Por qué apoyan estos sectores? Porque van precisamente contra los modos de convivencia más maravillosos que tuvo la historia de la humanidad, que son los modos de convivencia del Occidente actual. El Occidente actual es una maravilla. El Occidente actual llega a ser tan maravilla, y esto es curioso, que se está suicidando. Porque ha llegado a un grado tal el Occidente que conocemos hoy en día, a un grado tal de respeto por el prójimo, que respeta a los que lo quieren eliminar. ¿Qué es lo que pasa con los musulmanes y con los nuevos invasores de Europa? Pero claro, los europeos, y es muy interesante hablar con los europeos, yo lo hago cada vez que puedo, ellos no logran entender que tienen que defenderse. Dicen, no, pero si mi sociedad parte de la premisa de amparar al desamparado, de proteger al débil, sí, ok, todo muy lindo lo que tú. Fíjense lo que está pasando, Nacho, con todos los inmigrantes que están invadiendo Europa. ¿Por qué digo invadiendo? Porque no van mujeres con chicos. Van jóvenes en edad de combatir. Esto no es broma. No, no, ya no saben qué hacer, además. La isla de Lampedusa es un testigo, ¿no? Es una muestra. Lampedusa desborda ya de gente que no saben qué hacer con ella. Ahora, estaba pensando una cosa, que estas asociaciones LGTB y todo eso, ¿por qué no marchan por Teherán? ¿Por qué no marchan por La Habana? A ver cómo les va. Pero esto ha sido siempre Sina. Es interesante lo que usted dice, porque hay mucha gente que no lo percibe. Todos estos contestatarios, como se los decía antiguamente, me voy a usar palabra que tuvo nuestro idioma, para ver si la recuperamos. Todos estos contestatarios son Palermo Hollywood, o sea, se quejan contra el mundo que ellos consideran malo, pero se quejan desde adentro del mundo. Se quejan en Londres, en New York, en París, en Palermo, en Rotterdam. Tienen que estar cómodos y con aire acondicionado, si es verano, en calificación es invierno y comidas buenas. Si no, no lo hacen. O como la cló, la cló sefa a Londres, la cló sefa a Moscú. Uno es despreciable de Quinta. Yo siempre tengo la sospecha, porque la plata es un motor muy importante. Yo estoy convencido que todos estos tipos están financiados desde Rusia y China. ¿Por qué Rusia y China? Porque Rusia y China son dos regímenes que desde hace, Rusia desde hace tres o cuatro siglos y China desde hace un siglo, necesitan debilitar Occidente por un tema, no es comunismo, no comunismo, es un tema de lucha de poder geopolítica. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, ese sujeto Mechelon en Francia, que ahora le fue bien en las elecciones con los franceses, realmente patinan con bastante frecuencia, que dice que hay que incorporar el árabe como lengua oficial. ¿Se puede ser tan necio? Yo creo que tienen que estar pagando, o sea, no puede ser que no le paguen. Hay una teoría que indica que si eso, además, escúcheme, hoy a Moscú y a Pekín le gusta más la plata que el arroz con leche. Pero siempre fue así, el ser humano es así, el ser humano es así desde la noche de los tiempos, o sea, el tema de las coimas y del afano y de la corrupción, es más viejo que andar a pie, esto es antiquísimo. Entonces, cuando aparecen estos pseudo líderes, o líderes, como quieras llamar, que dicen verdaderos disparates suicidas, como incorporar al musulmán el árbol como lengua, esto realmente es ideología, no puede ser ideología, eso es demasiado. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos y una de las pocas ventajas que tiene ser un atrasado, como la Argentina, que es un país atrasado, una de las pocas ventajas que tiene es que todavía no nos llegó. Claro, estamos haciendo, por suerte, para el lado de los buenos, estamos como reacomodándonos en el mundo y yo creo que está muy bien, que está muy bien, pero aparecen los midosos, bueno, lo que pasa es que mirá que ahora te van a poner en la lista para ti, pero ya nos pegaron dos veces, capo, ya nos volaron la embajada y nos volaron la mutual, ¿qué vas a decir? ¿Con miedo escondiéndote? Sí, exactamente, lo que espero sí es que con este gobierno que tiene mucho más fortaleza que todos los anteriores que he conocido, por pronto haya controles migratorios como la gente. ¿Se ocurre aquel video, Nacho, de un empleado de migración que con la manito sacudía pasen, pasen, uno de los tantos ñoquis que tenemos en el Estado que no controlaba nadie? Siga, 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 bueno, pero ahora está Patricia, lo veo medio difícil, lo veo, ojalá que yo le tengo mucha fe. Doctor, bueno, llegó finalmente, alumbró en julio el pacto de mayo, aunque algunos como el soviético no fueron, ¿qué opina? creo que es algo imprescindible porque un poco de apariencia de acuerdo tiene que ver, repito, apariencia de acuerdo, no nos tenemos que olvidar que la clase política es una clase bastante necesitaria de valores en la Argentina, en la Argentina y en el mundo, pero nosotros estamos en una época negra de la historia y muchos de los que están ahí están ahí porque necesitan que el gobierno les dé plata para seguir gastándola en cosas de los que coinean, repito, necesitan que el gobierno les dé plata y integran los impuestos para ellos hacer obras con las que coinean, digámoslo claro, porque si no estamos perdiendo el tiempo, ahora, por lo menos fueron, hay otros que igual lo hacen porque igual ocurren, pero decimos no van, quizás el mayor desafío desde mi punto de vista que tiene la Argentina es ver de qué manera los líderes políticos que no son del PJ logran convencer a alguien de todos esos votos que tienen encadenados los peronistas que lo siguen votando y votando para seguir pasando hambre, pobreza, desnutrición, inseguridad, ese votante de la matanza, por ejemplo, ¿qué tiene? O sea, ¿cómo uno logra convencerlo? Porque no es una mala persona, seguro, la inmensa mayoría de la gente es buena, esto es una premisa porque si no, nos estaríamos matando por la calle, la inmensa mayoría de la gente es buena, ¿qué lleva a esa inmensa mayoría dentro del 30 y pico por ciento de fierro que tiene el peronismo, ¿qué nos lleva a votar a gente que los tienen sumidos en la basura desde hace 80 años? Es rarísimo, y ese es el gran desafío para mí que tiene la política argentina, o sea, ¿cómo quiebran esa especie de obediencia perruna que tienen algunos? Pero bueno. Es extorsivo, yo contaba que pasé el fin de semana pasado por el barrio que está al lado del Balestrini, ahí en el barrio de la Tablada, una inmundicia con basureros a cielo abierto, con asentamientos entre los monoblocs, me contaron que por la boleta, por el tren fantasma de las boletas, ¿no? Que tiene hasta ahora el peronismo como se vota en la Argentina y no a la boleta única, no a la ficha limpia y demás, ahí ganó Spinoza, este abusador sexual, ganó el soviético, pero ahí anduvo muy bien mi ley. Extraño eso, comienza a ver, pero claro, falta ficha única de papel, falta ficha limpia y no lo quieren sancionar eso porque saben que ahí empiezan a perder el dulce de leche. Para mí, para mí, pero yo no le gané a nadie, o sea, es solo una sensación. Una de las cosas que explica el fenómeno de mi ley es, pongámonos en el lugar de cualquiera de estas personas que no ha tenido la suerte inicial, por lo menos, porque nosotros tuvimos por lo menos una suerte inicial, una cierta educación esencial en nuestras casas, acceso a una educación un poco mejor, no teníamos hambre esa noche con seguridad, o sea, no hay que ser injusto con esto, hay que entender cuáles son los, para ponerlo en términos de computación, los motores de búsqueda de los ciudadanos. El motor de búsqueda de gente como usted y como yo es pasarla mejor, mejorar, progresar. El motor de búsqueda de una persona que no sabe si come esa noche es comer esa noche. Y esa comida de la noche prioriza el hecho de conseguir comida y deja en un segundo lugar a todos los demás, la mejora, observar qué nos están haciendo los gobernantes. Entonces, nos presta atención a esa evidencia que a nosotros nos parece incandescente, nosotros creemos que es evidente que no deben votar al peronismo. Ellos no se dan cuenta o tienen otras prioridades. Doctor, lo interrumpo, pero hoy apareció algo terrible que es el narco. Hoy esperan la cuotita de basura como el Paco. ¿Esperan eso? Sí, sin duda eso agrava, pero antes del narco ya venía este problema. ¿Y qué explica este éxito de Milley? Que Milley por la forma que tiene de hablar, de actuar, de moverse, les llama la atención. Ellos de repente no ven a Milley. Al resto de los líderes políticos ni los ven. Uno le pregunta quién es, qué sé yo. La Consejo de Altan que fue una maniobra política magistral que uno se le había dicho. Pero por supuesto son cosas y nuestros críticos políticos o sea, nuestros periodistas políticos y opinadores que siguen con los parámetros discursivos de Alfonsín no entienden nada. O sea, realmente cuando Milley dice no la ven, eso es mucho más profundo de lo que parece, realmente no ven cómo cambió la sociedad. ¿No ven que cuando uno se sienta a tomar un café viene un mozo que podría ser el nieto de uno y dice chicos, ¿qué dicen? O sea, el mundo cambió. Doctor, ¿vió que descubrieron un currito que ya los están por borrar? Esto de la triangulación de las horas sociales a las prepas, ¿vió que están por firmar el decreto y ya lo firmaron? Qué currito lindo ese, ¿no? Es que es impresionante. Cuando uno, prácticamente yo creo que no hay contrato en el Estado que no sea un curro. ¿Qué conté lo de la restauración de los cuadros de la facultad? ¿Se lo conté? Sí, sí, por supuesto, y me picó lo de la uva y todo. En cualquier cosa que uno se meta, aunque sean tres mangos con 50, hay alguien que está currando. ¿Vió cuánto se preocuparon en la semana? No apareció en ningún lado la palabra escándalo cuando descubrieron en la sede de la MPT, en la CPTPT, MPT, PTPTM, no sé cómo, son todas siglas, ahí cambian las letras del lugar, descubrieron marihuana, armas de verdad y armas de juguete, alimentos en buen estado, alimentos en mal estado. Ahora, eso no es un escándalo. Con la Petovero estuvieron dos semanas y el escándalo, los alimentos no repartidos. Ahora, descubrieron una negociación social. Todo eso y nada, cero. Sí, pero, Nacho, seamos, o déjeme decirlo a mí, así no le genero conflicto con sus colegas. Cuando uno ve la plata que repartía el kirchnerismo y la que sigue repartiendo Kicillof entre medios periodísticos, que esa es la plata blanca, porque después está la negra, entiende por qué prácticamente toda la prensa en la Argentina está en contra de, está en contra de, mire ahí. Es notable, es notable. Es notable. Porque le quitó una fuente de ingresos enorme. Yo desafío a cualquiera de sus docentes, Nacho, que piense cómo reaccionaría si alguien que le está pagando, qué sé yo, 20 millones de pesos por mes, de repente se lo deja pagar. Claro, ustedes lo odian. Eso es lo que pasa. Porque si no, fíjense lo siguiente, perdón, perdón que le redondé este. Hay gente seria en los medios, o que yo creía seria, que por ejemplo, cuando Milena hace algo bien, lo desprecien porque dice, y era obvio que tenía que decir lo que dice el pacto de mal. Cuando hace algo que creen que está mal, que muchas veces no le está, pero no importa, le sacan el cuero en tiras. O sea, no le admiten una, los mismos caraduras, los mismos caraduras que elogiaban a Alberto Fernández, porque yo nunca me voy a olvidar de los periodistas enriquecidos, porque son todos millonarios, que hablaban de Alberto Fernández como si fuese Winston Churchill. Esto pasó. Pasó en la Argentina del 2019. Qué increíble, qué increíble. La última, esperaban cinco y pico, ya estaban todas la inflación, el repunte, y otra vez la pifiaron, a pesar de que aumentaron tarifas y demás, bueno, cuatro o seis, pero esperaban, ya estaban, antes se preocupaban por la inflación. Ahora los veo todos preocupados por la inflación. Claro, es la pauta, es el SAP, es el síndrome de abstinencia de pauta. Nosotros se llamó SAP. Sí. Qué bárbaro, doctor, la verdad que es una cosa increíble. Bueno, yo le agradezco mucho a la gentileza de siempre, la verdad que hay de todo, hay para todos los gustos, ¿no? Estamos ya en el segundo semestre, va a haber de todo, la verdad, pero van dando a pasito, ¿no? Un poquito. Veo que ahora les molesta que viaje, y ponen el nombre a los viajes, pero el presidente viaja porque nos está reubicando en el mundo, porque depende. Voy a cerrar, si no se enoja, el reportaje con una crítica al gobierno, pero antes de llegar a esa crítica, porque si no parece que estoy ciego y de ciego no tengo nada, por ahora, por lo menos. ¿Qué es lo siguiente? Los mismos que no miraban los millones de dólares que se patinó Cristina Kirchner y que espero que alguien le reclame para hacerse llevar el diario o para ir a pasar el fin de semana a mil kilómetros de distancia, siendo, no ya presidenta, que puedo llegar a fumármelo porque tiene que tener custodia, siendo vicepresidenta, eso mismo, ahora se escandalizan porque Milé viaja y Milé está viajando representando, o sea, está vendiendo de la Argentina al resto del mundo, eso es lo que está haciendo. la Argentina está de vuelta en tapa de diarios y esto es el problema pero no es necesario que se siga antes de que lleguen las inversiones porque si no, ni siquiera piensan en nosotros. Ahora, como ciego no soy, porque no soy ciego y no soy responsable, le digo, lo que está pasando con el hijo promovido por el gobierno, con ese candidato a la corte que se llama Javier Lijo promovido por el gobierno, es una catástrofe porque además los va a traicionar, además de que esté mal nombrar a una persona sin antecedentes suficientes para la corte. Los va a traicionar. Está fijante. La última, estaba pensando en la próxima pero bueno, lo dejaremos para la próxima. Gracias doctor, buen fin de semana. Gracias a usted, hasta luego. Gracias.